Hola genios, ¿tienen ganas de aprender? Bienvenidos a este su canal, el canal del Profe Quique, y el día de hoy vamos a resolver ejercicios de ecuaciones exponenciales y logarítmicas propuestos en el libro Precálculo, Matemáticas para el Cálculo, de Stuart, Redling y Watson, de la sexta edición, sección 4.5. Tenemos este ejercicio donde nos piden encontrar la solución de esta ecuación exponencial y redondear la respuesta a cuatro lugares decimales. Sabemos que esta ecuación es exponencial porque la variable, en este caso la x, se encuentra en un exponente. Así que lo primero que debemos realizar es aislar la expresión exponencial. La expresión exponencial es la que tiene la variable, es decir que sería 5 elevado a la menos x sobre 100. Ya se encuentra aislada, fíjense que ya se encuentra esa expresión sola a la izquierda del igual, así que lo que vamos a realizar es aplicar logaritmos a cada lado. Como la base de la expresión exponencial es 5, debemos aplicar logaritmos en base 5 a la izquierda y logaritmos en base 5 a la derecha. Pero como muchas calculadoras no traen la función para ingresar logaritmos en base 5, lo que vamos a hacer es aplicar logaritmos naturales a cada lado. Entonces nos quedaría logaritmos natural de lo que se encuentra a la izquierda que es 5 elevado a la menos x sobre 100, igual al logaritmo natural de lo que se encuentra a la derecha que es el 2. Aquí no es necesario usar paréntesis. Como este logaritmo natural con este 5 no se puede simplificar, lo que vamos a hacer es aplicar leyes de los logaritmos. En específico, esta ley que se encuentra aquí, la ley del logaritmo de una potencia que nos dice que el exponente dentro de un logaritmo puede bajar a multiplicar al logaritmo. Fíjense que la c bajó a multiplicar al logaritmo. Aquí el exponente viene siendo menos x sobre 100, por tanto ese exponente bajaría a multiplicar a este logaritmo de aquí. Entonces nos queda menos x sobre 100, que era el exponente que bajó, a multiplicar a este logaritmo natural de 5. Solamente nos queda 5 dentro del logaritmo porque el exponente bajó a multiplicar, que es este menos x sobre 100. A la derecha nos queda logaritmo natural de 2. Y ya solamente debemos despejar la x. Entonces nos quedaría x igual a este logaritmo natural de 5, que está junto a la x, la está multiplicando. Por tanto, este logaritmo va a pasar a dividir al otro lado de la igualdad y este 100, como está en un denominador, está dividiendo. Por tanto, debe pasar a multiplicar. Lo que divide pasa a multiplicar, lo que multiplica pasa a dividir. Este signo menos también lo debemos quitar, así que quedaría en este lado. Entonces nos queda el menos, el 100 que pasó a multiplicar, como pasa a multiplicar, nos quedaría en el numerador. Acá tenemos el logaritmo natural de 2 y el logaritmo natural de 5, como pasa a dividir, queda en el denominador, es decir, logaritmo natural de 5. Ya esta sería la solución de esta ecuación, pero como han enunciado, nos dice que debemos expresar la respuesta con cuatro lugares decimales. Lo que vamos a hacer es ingresar todo esto en una calculadora. Redondeamos la respuesta a cuatro lugares decimales y eso nos da aproximadamente menos 43,0677. Y esta sería la solución de esta ecuación exponencial. Tenemos este ejercicio donde nos piden encontrar la solución de esta ecuación exponencial y nos dice que debemos redondear la respuesta a cuatro lugares decimales. Sabemos que esta ecuación es exponencial porque la variable, en este caso la x, se encuentra en un exponente. Así que lo primero que debemos realizar es aislar la expresión exponencial, es decir, aislar la expresión que contiene a la variable. La expresión exponencial en este caso sería e elevado a la 3 menos 5x y vemos que ya está aislada. Se encuentra a la izquierda del igual sola esa expresión. Entonces lo que debemos hacer es aplicar logaritmos a cada lado. Como la base de la expresión exponencial es e, lo que debemos hacer es aplicar logaritmos en base e a cada lado. Y recuerden que el logaritmo en base e es el logaritmo natural. Entonces nos quedaría logaritmo natural de la expresión que está a la izquierda del igual, que es e elevado a la 3 menos 5x, igual al logaritmo natural de la expresión que está a la derecha, que es 16. Aquí no es necesario utilizar paréntesis. Entonces, aquí logaritmo natural con e se simplifica, recuerden una de las propiedades de los logaritmos, que logaritmo natural con e se simplifica, el exponente, en este caso la x, bajaría. Entonces este logaritmo natural con esta e se simplifica, el exponente que es 3 menos 5x baja, es decir, ya deja de ser exponente. Nos queda 3 menos 5x igual al logaritmo natural de 16. Nos queda una ecuación sencilla donde simplemente vamos a despejar la x. Entonces yo quiero que a la izquierda del igual solamente me quede la x. Es decir, que debo quitar este 3 y debo quitar este menos 5 de ahí. El 3, aquí no tiene signo, bueno, se asume que el signo es positivo. Pasaría entonces a la derecha del igual con signo negativo porque vamos a dejar solamente la x a la izquierda. Se nos quedaría menos 5x igual al logaritmo natural de 16 y el 3 que estaba positivo pasó negativo. Es decir, menos 3. Y ahora este menos 5 que está junto a la x la está multiplicando. Como lo está multiplicando, ese menos 5 va a pasar a dividir al otro lado de la igualdad. Nos queda entonces x igual al logaritmo natural de 16 menos 3 y el menos 5 que pasó a dividir, por tanto queda en el denominador. Ya esta sería la solución de la ecuación exponencial, pero como nos piden expresar la respuesta con 4 lugares decimales, lo que vamos a hacer es a ingresar toda esta expresión en una calculadora. redondeando a 4 lugares decimales, eso nos da aproximadamente 0,0455. Y esta sería la solución de esta ecuación exponencial.